¡Vamos a ver, espero que lo hagas! ¡Sususupa con ventaja y... ¡Campoan! ¡Sontón y sin pincha! ¡No toquen nada, muchachos, que estamos viendo todos! ¡No toquen nada, no toquen nada, no toquen nada, por favor, no toquen nada! A ver, analizamos los barriles. Creo que tiene que ver con el tema de los barriles. ¡Ah, este barril de acá! ¡Susupa, por favor! ¡Vamos a ver, este barril de acá! ¡Vamos a colocar por acá para que pueda...! ¿Qué pasó? Este siguiente que está afuera. Acá, en esta parte de acá. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí, Sumba lo dejó afuera! ¡Claramente el equipo rojo ha movido el barril! ¡Y eso no es justo! ¡Por favor, Katy! ¡Puedan muestrar las imágenes! ¿Qué? ¿El equipo rojo ha movido el barril? ¡Sumba, muestran las imágenes y nosotros hemos movido el barril! ¿Qué pasa si no es así? ¡Recibes un castigo! ¿Estás tan seguro de lo que estás diciendo? ¡A ver, Mr. Pil, ¿quién se lleva a este punto? ¡A ver, a ver! ¡Este punto se lo lleva! ¡La leyenda! ¡Irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¿Qué pasa, Zumba? Ya me cansé de que me esté sacando la vincha. ¿Saben qué? Por respeto al público me lo tapo. Y no es justo que venga ese señor... No es justo que venga ese sujeto a sacarme la vincha cuando se le alarga la gana. Por favor, Cate, una sanción así como uno, por favor. Es verdad, Israel. Es que no le puedes sacar el calzón de la vincha. Prohibido por respeto al público volver a retirarle el calzoncillo, Zumba. Está bien, no vuelvo a mostrar esas partes íntimas de Zumba. Yo no lo he hecho en todas las temporadas, desde que arrancamos no lo hice, por respeto, pero sabes que todo tiene un límite, hermano. Escucha una cosa. Un respetaje o respeto. Te reto una más. Ay, no, mamá, dame un fax. Te reto una más. Dame un fax. Un fax. No, pero los fax. Pero no quiere ir a él. Cate, pero exígeles, si no viene a ser raca, es un fantasma. A menos que justifique su sueldo. Está ganado el fantasma. Mira, lo único que viene... Siete años y no haces nada. Te la lleva fácil. Bueno, por lo menos tengo siete años. En cambio, tú dices que tienes siete y cuando tienes dos años y medio, porque el resto de años te la has pasado estafando niños o haciéndome marcado en otro programa. Estafando niños. No, 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 no. Es una acusación muy grave, no. Es una acusación muy grave. Pero escúchame una cosa. Yo puedo faltar dos semanas, tres semanas, ocho meses, pero igual soy el rostro de este programa. En cambio, tú eres un fantasma. El rostro. El rostro del programa. Es el rostro, ¿no? Es el rostro del programa. El rostro sagrado, ¿no? Vamos mal. ¿Ah? ¿Quieres una más? ¿O arrugas? Ah, una más. Dice que sí. El rostro de combate. El rostro de combate. Por favor, esa es el calzoncillo. Deje de en el suceso. El rostro versus... No, no, no. Vamos a ver qué pasa esto. El rostro versus el muñeco de combate. Dos a dos el marcador. Y esto se inicia en la cuenta. Tres, dos, uno, combate. El rostro y el muñeco de combate. El rostro va sacando ventaja. El rostro se lo lleva. El rostro se lo lleva. Se viene el rostro. Y... Algo le dice que es tumba. Le dice que continúe. Le dice que continúe. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Campana! A ver. Acá está todo bien. El problema sería... ¡Uh! No hay nada. No, no está bien. Todo está bien. Todo está bien. En esta ocasión todo está bien. ¡Punto! ¡Para Susu Zumba! ¡El rostro de combate! El rostro le ganó el muñeco. Está bien, Zumba. Te felicito, hermano. Me has ganado. Pasaste piola esta vez. Con la justa, diría yo. Por poco, por poco y te descubren. Pero no. Te felicito, hermano. Eres el mejor en esto. ¿Qué? ¿Cómo? Por un poquito. Una recomendación, hijito. Haz dieta porque estás gordo. ¿Qué? Dios mío. ¿Estás gordo? Sí, estás gordo. ¿Qué vergüenza? ¿No sabes lo que es sumir la panza dos horas? Yo salgo acá. Yo no sé con qué aires ha venido el señor Zumba este verano. Yo estoy delgado. ¿Tú me desgordó? No. Comparado con nosotros, no. Bueno. Pero el señor con qué cara. O sea, que me venga a decir gordito, Eric Barías, Jota, este, Miniken, no sé. Pues no, personas que son delgadas realmente. Pero esa malagua, cuerpo de ameba, no me van a venir a decir que estoy gordo. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? En la presentación vino con chompa. O sea, en verano que va a venir con chompa. En cambio, los que estamos a día y tenemos al gimnasio todos los días, nos sacamos el polo y demostramos lo que el polo nos pide. Bueno, Zumba, tu sueño está realmente... Bueno, se te cumplió, ¿no? Diego Zumba, por favor. Se cumplió Zumba. Que es un buen sueño. Anérico, cárdenme. Diego Zumba, por favor. ¿Quién? 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 Ah, Cristian Zumba, perdón. Cristian Zumba, lo firma. No. ¿Fírmalo? Que lo firme. No, no tengo ni idea. Que le dé un autógrafo. Que aburrido, se le baja el ritmo del programa, Israel, la verdad justifica a tu suelo compitiendo. O sea, que a ti siete años ya, jubila. Es lo que esperamos. Queremos rostros nuevos a este programa. Le baja el ritmo al programa. El señor, ¿cómo justifica su sueldo? Hablando tontería y mea. Acá el último, el único fantasma revivido eres tú. Perdóname. Ya no se aburre. Mira. La gerencia del canal no se aburre de revivir. Pedazo de escenografía forever. Porque así es que eres. Tacho de luz. Tacho de luz. Implanta este pelo, hermano. Invierte en ti. Ya, está bien. Hasta que me pones ritmo. Que compare. Porque al menos la gente se ría un poco. Porque realmente me aburre. ¿Qué pasa con la persona? Zumba ya, por favor. Respeta la antigüedad. A mi amigo no lo insultes. No lo molestes. ¿Ya? Porque mira la tremenda cara de guau guau que tienes tú, hermano. De guau guau. De guau guau.